Hola, buenos días chicos, buenos días familia. Bueno, vamos a jugar un poquito con las concentraciones en ácidos del ionidronio, del anión OH, del pH, que es la escala que medimos la acidez, y el pOH, que es la escala que medimos la vacidez. Bueno, a ver, algunas cositas que hay que saber para arrancar, ¿no? Tenemos que saber que pH se calcula como menos logaritmo de la concentración de el ionidronio. Bueno, esa es la definición de pH, pOH se calcula como menos logaritmo de la concentración del anión OH-, y también tenemos que saber que pH sumado con pOH, siempre nos va a dar 14. Bueno, por ahí tenés que despejar una concentración, suponete, vamos a elegir cualquiera de las dos, suponete que quiero calcular la concentración, vamos a poner del idronio, ¿eh? Y esto va a ser 10 elevado a la menos pH. Si querés calcular la concentración del anión OH, sería 10 elevado a la menos pH. Bueno, acá tenemos tres sustancias, cuatro, perdón, sustancias distintas, fijate, en la primera me dicen que la concentración del anión OH es 2,51 por 10 a la menos 12, ¿verdad? Bien, vamos a ver qué podemos hacer, podemos calcular el pOH, que lo vamos a sacar como el menos logaritmo de la concentración de OH anión, ¿verdad? Sería menos logaritmo de 2,51 por 10 a la menos 12, a ver cuánto nos da, agarramos la calculadora, son menos logaritmo de 2,51 exponente menos 12, a ver qué dice la calculadora, que todo lo sabe, 11,60, 11,60 es el pOH, ¿ven? 11,60, bien, perdón, pH no, pOH, epa, le arrancamos de columna, ¿ven? Bueno, 11,60 pOH, con esto puedo sacar el pH, ¿verdad? El pH sería 14 restado el pOH, les recuerdo que pH y pOH sumado dan 14, o sea que sería 14 restado 11,60, bien, hagamos la cuenta, 14 restado 11,60 y esto me da 2,4 y ahí hemos calculado el pH, ¿queda claro? Bueno, vamos a la concentración del ión hidronio, bueno, como te había dicho, la concentración del ión hidronio, que es H3O más, es 10 elevado a la menos pH, o sea, 10 elevado a la menos pH 2,4, bueno, vamos a ver cuánto nos da, hacemos 10 elevado a la menos 2,4, calculadora en mano, y esto nos da 3,98 por 10 a la menos 3, 3,98 por 10 a la menos 3, fíjense, pH 2,4, pOH 11,60, sustancia, especie básica, si las hay, bien, básicamente es jugar con estas fórmulas, ¿sí? ¿lo tenemos? Pasamos al que sigue, a ver cómo hacemos con el que sigue, voy borrando, los que conocen el canal saben que acá la pizarra es chica, así que bueno, tenemos que ir borrando, pero vos podés hacer pausa, retroceder, y bueno, ir mirando. Fijate en la segunda especie, tenemos la concentración del ión hidronio, ¿qué podemos hacer? Sacar el pH, el pH es menos logaritmo de la concentración de hidronios, H3O más, o sea, que es menos logaritmo de cuánto? De 1,99 por 10 a la menos 3, a ver cuánto nos da, hacemos menos logaritmo de 1,99 y le ponemos exponente, o sea, por 10 a la menos 3, yo digo exponente porque uso la tecla exponente de la calculadora, ¿viste? 2,70 da, 2,70 es el pH de la especie B, o sea que acá ponemos 2,70. Bueno, ¿qué hacés con el pH? Inmediatamente sacás el pH, el pH siempre es 14 menos el pH, o sea, 14 menos 2,70, ¿se entiende? Acordate que el pH y el pH sumado dan 14, hacemos 14 restado 2,70 y eso me da 11,3. Bien, ahí tenemos el pH, entonces el pH 11,30. ¿Qué hacés con el pH? Y podés determinar la concentración del anión OH, la concentración del anión va a ser 10 elevado a la menos pOH, 10 elevado a la menos pOH, a ver, 10 y lo vamos a elevar a la menos 11,30 y esto nos va a dar 5 por 10 a la menos 12 5 por 10 a la menos 12 es la concentración de el pH. Bien, sigamos, de la concentración, perdón, del anión OH, sigamos, a ver si borramos, aquí, pasemos al tercer caso, tenemos un pH de 8,40, con el pH que podés sacar, pH, pH es 14 restado pOH, o sea que sería 14 restado 8,40. Bueno, hagamos la cuenta, 14 restado, ustedes en casa hagan las cuentas conmigo, revisen a ver si las estoy haciendo bien, porque a veces soy medio bestia yo con las cuentas, me da 5,6. 5,6 entonces me da el pH para la especie C, así que vamos a poner acá 5,6. Bueno, y ahora con pH y pOH puedo sacar las concentraciones de cada ión, por ejemplo, si quiero sacar la concentración del ión hidronio, vamos a hacer 10 elevado a la menos pH, o sea que vamos a hacer 10 elevado a la menos 5,6, a ver cuánto nos da? 10 y lo vamos a elevar a la menos 5,6. Y eso nos da 2,51 por 10 a la menos 6, eh? Bien, 10,51 por 10 a la menos 6 es la concentración del ión hidronio. Bien, queremos la concentración de OH, ¿qué hacemos? 10 elevado a la menos pOH, eh? A ver, 10 elevado a la menos pOH, que sería en este caso 8,40. Cerramos, ahí está, lo estamos haciendo, y nos da 3,9 por 10 a la menos 9. Bueno, vamos al último ejemplo, a ver, chicos, es jugar con esto nada más, eh? Bien, tenemos pH, si tengo pH, si tengo pH, ¿qué puedo calcular? pOH, pOH es 14 restado pH, o sea que para la especie D tendríamos 14 menos 7,40. A ver cuánto da, 14 restado 7,40. Y eso nos da 6,6. Bien, quiere decir que para la sustancia D, el pH es 6,6. Bien, teniendo las dos medidas de pH y pH, sacamos las concentraciones, eh? La concentración del ión hidronio es 10 elevado elevado a la menos, ¿verdad? 10 elevado a la menos, el pH es, dijimos, 7,40. Bien, vamos a hacerlo, 10 elevado a la menos, 7,40. Y eso nos da 3,98, 3,98 por 10 a la menos 8. Así que la concentración del ión hidronio es 3,98 por 10 a la menos 8. Bien, saquemos la concentración de el anión OH. A ver, la concentración del anión va a ser 10 elevado a la menos pOH. Va así que sería 10 elevado a la menos 6,6. Todos cuentas esto, la verdad que 2,51 exponente por 10 a la menos 7. O sea que tenemos 2,51 por 10 a la menos 7. Bien, ahí hemos finalizado nuestro trabajo, eh? Fíjense, tenemos la concentración del ión hidronio, la concentración del ión hidronio, del ión OH, pH y pOH. A ver, ¿cómo se resuelve este tipo de problemática? Bueno, muy sencillo. Lo único que tenemos que conocer es la relación que hay entre estos cuatro parámetros. Fíjate, el pH es menos logaritmo de la concentración del ión hidronio. El pOH es menos logaritmo, no sé si se ve el menos acá, eh? Menos logaritmo, ahí está. El pOH es menos logaritmo de la concentración de aniones OH. pH más pOH me da 14 y cualquier concentración que quieras sacar, ya sea del ión hidronio o del OH, es 10 elevado a la menos pH si está sacando la concentración del ión hidronio, menos pOH si está sacando la concentración de los aniones OH. Bueno, espero que este video te haya sido de utilidad. Decir así, bueno, es una alegría para mí que te haya sido útil este conocimiento. Bueno chicos, nos vemos en la próxima. Chau, chau.